Gran parte de la familia está en Cardiff, por supuesto, en contacto permanente con los investigadores y con las autoridades. Y el resto de la gente, de su gente, de los que lo nombran a Emiliano Sala como el EMI, quedaron acá en Santa Fe, en Progreso, ¿a cuánto? 70, 80 kilómetros al oeste de la capital santafesina. Sí, Progreso está prácticamente a 70 kilómetros aquí de la capital santafesina. Y vi un momento muy, muy particular, es una localidad muy pequeña. Bueno, ahí como fondo vemos la imagen de Couloulou. ¿Por qué ponemos la imagen de Couloulou? Porque ahí nació Emiliano Sala. Couloulou es una localidad que está situada a orillas del arroyo del mismo nombre. ¿A cuánto de Progreso, más o menos, chavos, que fuiste este fin de semana? 10 kilómetros. ¿10 que nada? Están pegados, están pegados. Pero es una localidad muy pequeña, menos de 400 habitantes. Ahí nació, tan solo 3 años estuvo Emiliano en Couloulou, y después se mudó a este lugar que estamos observando, que es la localidad de Progreso. Ya un poco más grande, allí hizo la escuela primaria, parte de la secundaria, porque en plena adolescencia él se tuvo que ir a jugar a San Francisco. Sí, entre 14, 15, 16 años, creo que comenzaron sus primeros viajes, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Y ahí están todos sus amigos, aquellos con los cuales se crió, ahí está la gente que lo conoce perfectamente a Emiliano. ¿La escuela? Esta es la escuela, la escuela secundaria, y todos ellos tienen un sentimiento muy, muy particular. Yo quiero decir esto, yo primero le quiero agradecer a la gente de Progreso que se prestó el pasado sábado a realizar una producción que, créeme que el contexto es muy difícil, porque fuimos a hablar el sábado, imagínense, todavía no se había encontrado la parte del avión, y costaba hablar en presente o pasado. Esto hay que decirlo así, suena hasta cruel a veces, ¿no? Pero los propios amigos, compañeros, el técnico, el presidente del club decían, bueno, pero la verdad que nos cuesta hablar en pasado. Como una resistencia natural que uno tiene, ¿no? Sí, sí, yo creo que por allí al ser humano le cuesta la resignación, cuando nos falta un ser querido. Y es eso lo que está buscando muchísima gente en Progreso, lograr la resignación. Todos hablan de lo mismo y se hacen las mismas preguntas. El por qué, cómo pudo suceder, y todos se preguntan, por qué a él, que la luchó tanto, y cuando estaba en el cenit de su carrera, en el mejor de su carrera, en el mejor momento de su carrera futbolística, cuando había logrado lo que estaba buscando, porque estaba hiper feliz de lograr el pase a la Premier League, le llega este trágico accidente. Chavo, ¿qué te contó la gente de Progreso, bueno, en el caso de Cululú? ¿Él volvía con cierta frecuencia, lo hacía cada tanto, digamos, ¿tenía contacto con su pueblo natal? Ahora cuando veamos el informe te vas a dar cuenta, porque eso es lo que llama la atención. Él nunca dejó de ser el EMI, así como lo nombraste recién, porque todos lo tienen así. Él no es Emiliano, mucho menos Emiliano Sala, es el EMI para todos. Con los chicos de la primaria se seguía juntando, con los chicos del club se seguía juntando. Es más, él estuvo en ocasión de jugarse el último Mundial, en la época del receso, fue la última vez que volvió a Progreso. El año anterior había estado, ¿sabés cuándo? Cuando el club cumplió los 100 años. Ahí donde él practicaba, digamos. Ahí donde él arrancó. Exactamente. Y bueno, también quiero decir que fue prácticamente imposible hablar con personas que no se quiebren. Algunas entrevistas hubo que repetirlas porque el nudo de la garganta aflora y porque enseguida los ojos se llenaban de lágrimas de esa gente que lo vio correr, lo vio jugar y lo vio hasta hace pocos días ahí, Emiliano Sala. Un informe por demás de motivo en medio de noticias devastadoras para toda la gente de Santa Fe. En Santa Fe, por la ruta provincial número 4, a 66 kilómetros al noreste de la capital provincial, se accede a Cúlulú. En esta localidad nació la historia. Aquí comenzó todo. El 31 de octubre de 1990, en este pequeño pueblo de aproximadamente 400 habitantes, nació Emiliano Sala. Sus primeros años de vida se desarrollaron aquí. Después, al poco tiempo, sus padres decidieron mudarse, pero no tan lejos de Cúlulú. La continuidad de la historia de Emiliano Sala se da aquí, en progreso. Su familia decidió trasladarse a esta localidad de apenas 3.000 habitantes, unos 10 kilómetros distantes de Cúlulú, donde había nacido Emiliano. Aquí transcurrió su infancia y parte de su adolescencia. La escuela primaria, parte de la secundaria, la realizó aquí, en progreso. Aquí soñaba, desde muy pequeño, con ser jugador de fútbol. Por eso, desde temprana edad, se puso la camiseta rojinegra del Club San Martín, de progreso, para jugar la Liga Esperancina. Es el ejemplo, el norte, que todo chico que quiere lograr algo, mira. Y no solo en lo futbolístico, porque te hablo también desde lo enfocado, el objetivo que siempre tuvo él, se vio claro desde chico que tenía esa personalidad para lograr lo que quería. Y se supo desde chico que eso era el fútbol. Yo quiero que me cuentes algo de Emiliano Sala, estudiante, primaria, esa parte de la secundaria que hizo acá. ¿Se destacaba en eso también o no? Y eso era más o menos, era como todo, estábamos en el grupo. Con lo justo, era llegar a lo justo y bueno, pero éramos más pendientes de estar el fin de semana y bueno, por lo menos en primaria, los viernes, todos los días ir a pescar. Y bueno, así que está la semana organizando la pesca y bueno, pues ya cuando entramos en secundario, nos llevamos una materia, era, bueno, tratar de que le decimos a nuestros viejos para que no nos enojen y que nos dejen pescar o ir a salir porque éramos medio flojos, ahí no éramos, no sé dónde está acá. Él se fue en un momento en el cual un pibe de esa edad está para salir los fines de semana, para ocuparse de un montón de cosas que tienen que ver con la distracción. ¿Hasta en eso era diferente? Sí, nosotros en ese momento no entendíamos cómo él tenía la cabeza en su objetivo fijo que era llegar y jugar al fútbol y cada vez que venía nosotros lo gastábamos, che, mi dale, dale, vamos a salir, vamos a tomar algo por ahí. Él decía, no, no, me tengo que acostar temprano porque en los días de vacaciones él venía y entrenaba, no es que venía a descansar, estaba con nosotros un rato y después ya volvía ponía la cabeza fija en lo que tenía que hacer. ¿Cuántas noches habrá soñado Emiliano Sala con romper las redes de ese arco? De alguno de los arcos de este club, de esta cancha de San Martín de Progreso, él vestía la camiseta de este equipo, esta cancha que lo vio crecer y en plena adolescencia a fuerza de hacer goles en estos arcos llegó el gran salto, primero a San Francisco y de ahí directamente al fútbol de Europa. Con el EMI prácticamente en toda la infancia la pasamos juntos, todas las inferiores acá en San Martín, hasta los 12, 13 años jugamos en la misma división porque teníamos la misma edad, así que compartíamos siempre las inferiores. El EMI desde chiquito siempre su ídolo fue Batistuta y como que tomó las características de él, un luchador, mucho esfuerzo, sacrificio y eso se reflejaba en la cancha. Tenía la potencia, tenía el remate, tenía ese cabezazo que en esa edad, bueno, yo lo tuve entre los 3 y los 15, en esa edad sobresalía mucho. Cuando son chicos hay una pequeña diferencia con un remate, con un cabezazo sobresalía mucho, sabía aguantar la pelota de espaldas, bueno, después fue potenciando el físico y todo eso, pero pintaban, no creíamos que iba a pintar tan alto como picó. Cuando lo tenías acá, ¿era el delantero goleador del equipo? Sí, ya te digo, era chico y hacía diferencia en eso, con los remates y todo eso, pero sinceramente uno no creía que iba a llegar a la elite del fútbol mundial a toparse con los mejores goleadores del mundo. ¿Qué significa la historia de San Martín de Progreso en el nombre de Emiliano Sala? Uf, bueno, este, con decir que es el único deportista que trascendió, que llegó tan alto, este, para mí es un ejemplo de deportista, de humildad, de sacrificio y que bueno, para, en lo deportivo para todos los chicos de San Martín, este, debe ser tomado como un ejemplo por lo que logró y cómo lo logró, con mucho sacrificio, este, y para mí es como que ha dejado un legado en el club. ¿Cuántos años siendo el utilero de él? Dos, tres años estuve con él, acá en el club. Y hablame algo de ese grupo donde estaba Emiliano Sala. Y él sobresalía, ¿viste? O sea, en el, cuando él jugaba, entraba a la cancha, sobresalía, si no era un chico tan tímido que él no hablaba, no te decía nada, tenía unas canillitas flaquitas, se ponía los cachetes colorados, esos ojos celestes que te, y se transformaba, ¿viste? Cuando entraba a la cancha se transformaba, él quería ganar a toda costa, era un chico que, o sea, si vos lo mirabas así no te daba la impresión de que podía llegar a hacer lo que llegó a ser ahora, un ídolo mundial, porque, por lo que vos ves en televisión es un ídolo mundial. ¿Y cuando venía Emiliano, volvía al club? Sí, sí, comía con los chicos acá, venía, miraba las prácticas, era la alegría de él, él quería ver que el club haya gente, que, que, o sea, que los chicos, que alguno llegue, ¿viste? Que siga los pasos de él, el ejemplo, el ejemplo del pueblo. Y a Emiliano le costó mucho llegar, porque, esa transición entre el proyecto Crecer y el Bordeaux fue de muchas ida y vueltas, y, bueno, el otro día recordaba con el padre que lo llevaba, es más, creo que la última vez que subió al avión no quería más subir ya porque de tantas ida y vueltas, ¿no? Y, bueno, y después tuvo muchos pasajes ahí en el fútbol francés que le costó, este, y, bueno, hasta llegar a este momento que fue su momento más alto en lo futbolístico, ¿no? El pase a la Premier League. Y fue el sueño de todos concretado en un hijo pródigo, porque es ver y haber visto desde el comienzo todo el proceso de un chico normal, como cualquiera de nosotros, que podía haber llegado al primer mundo es el sueño realizado, creo que por todos, todos lo tomamos como propio. El resto de la historia es conocida, sus goles, sus gritos, la fama, su traspaso al fútbol de primera división en Francia y después el salto a la Premier League. Todos esos elementos que cambiaron en la vida de Emiliano Sala, pero que no lo cambiaron a él, que sigue siendo el Emmy, como lo llaman en su progreso. En ese lugar que se aferró al milagro, ese lugar que hoy entiende que no hay dolor que duela más que el dolor del alma. ¡Gracias!